¡Oiga! ¡Profesor Armesto! ¡Llegó la hora de apoyar a un hijo del pueblo! ¡Oiga! Licenciadas Ledy Moreno y Dori Galmán, petrista de convicción. ¡Vamos, colombianos! ¡Ya ha llegado la hora de respaldar y votar por un hijo del pueblo! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Vamos, colombianos! ¡Ya ha llegado la hora de respaldar y votar por un hijo del pueblo! ¡Gustavo Petroba transforma a Colombia en lo social por ser progresista y honesto! ¡Gustavo Petroba transforma a Colombia en lo social por ser progresista y honesto! ¡Se oye, se vive y se siente en el ambiente! ¡Ay, que Petro será el nuevo presidente! ¡Por una Colombia humana e incluyente! ¡Así será con Petro de presidente! ¡Por una Colombia humana e incluyente! ¡Así será con Petro de presidente! ¡Y hay entusiasmo en toda Colombia! ¡Ay, porque Petro va a cambiar su historia! ¡No hay justicia, empleo para la gente! ¡Es seguro con Petro de presidente! ¡Ay, regocijo y clamor y un buen ambiente! ¡Porque Petro será el nuevo presidente! ¡Se vive y se siente y lo dice la gente! ¡Que Petro va a ser el nuevo presidente! ¡Se vive y se siente y lo dice la gente! ¡Que Petro va a ser el nuevo presidente! ¡O sea Antonio Pacheco! ¡El campeón, enarbolando las banderas de la Colombia humana! ¡Encienega, marzalena! ¡Vamos, ajé! ¡Y con cariño para Mari Helena Rincón Rangel! ¡Humanista, hermosa y decente! ¡Ay, oh, Belita! ¡Profesora Marta Gutiérrez! ¡Con cariño para ti! ¡Ja, ahí! La gran avalancha de la Colombia humana Ya los corruptos no la pueden detener ¡Pero cómo! ¡Yo no creo! La gran avalancha de la Colombia humana Ya los corruptos no la pueden detener Y es que a Petro otro candidato no lo iguala El pueblo lo apoya por su forma de ser Y es que a Petro otro candidato no lo iguala El pueblo lo apoya por su forma de ser El tormento de los políticos corruptos Ahí es el Petro y no se deja sobornar Sus adversarios se mueren de susto Al saber que Petro los va a derrotar Sus adversarios se mueren de susto Al saber que Petro los va a derrotar Petro es defensor del medio ambiente De los animales y un gran ambientalista Es quien denuncia la corrupción de frente Pero ante todo es un líder progresista Hay regocijo y clamor y un buen ambiente Porque Petro será el nuevo presidente Se vive, se siente y lo dice la gente Que Petro va a ser el nuevo presidente Se vive, se siente y lo dice la gente Que Petro va a ser el nuevo presidente Oye Nelson, el canero Ernesto Un petrista de corazón Y que viva Petro, que viva Petro, que viva